Mensaje de Año Nuevo del Presidente del Gobierno de Gran Canaria Quiero enviar un mensaje en estas Navidades para todos los Gran Canarios desde el corazón para decirles que les deseo lo mejor en estas fiestas y en el próximo año 2015. Año en que el Cabildo de Gran Canaria se propone seguir siendo el motor de la isla, el impulsor de la actividad económica y social de Gran Canaria, como corresponde a su papel constitucional. En todo caso, este es un año que debe ser de ilusión, de esperanza, de recuperación económica. Sé que hay muchos problemas por resolver. Lo intentamos hacer desde el Cabildo en todas las áreas, en infraestructura, en deportes, en cultura, en agricultura, en comercio, en industria, en turismo. Naturalmente tenemos que hacerlo con el esfuerzo de todos. Y por ello les pido a los Gran Canarios también que piensen en su isla, que piensen en Gran Canaria un año de ilusión, un año de prosperidad y un año de trabajo.